hola muy bienvenidos a este nuevo vídeo y como ven mi querida yolanda se está convirtiendo en una vampira fue hace un buen tiempo que hice un vídeo en los sims y quiero nomás decirle que no se les olvide suscribirse a mi canal y ponerme también thumbs up si les gustan los vídeos yo sé que hay personas que están viendo mi canal sin suscribirse y pues no tengan miedo suscríbase yo sé que estoy subiendo diferentes tipos de vídeos pero eso no significa que no voy a seguir subiendo de estos vídeos de los sims porque si voy a seguir subiendo estos vídeos y mi canal se trata de tener varios juegos y bueno ustedes miran los que les interesa así que no se les olvide suscribirse y yo pienso que es hora de empezar y ver cómo de dramático se transforma yolanda aquí está mi querida yolanda y como ven se siente un poco incómoda vas a usar el baño y aquí está las abejas a ver si sea si se han tranquilizado así que parece que si funciona usar las la música bueno yolanda por favor qué te pasa entra al baño parece que ella no se siente muy bien y yolanda tal vez entras a tu casa yolanda no sé qué le pasa a ver si puede ir allá ahora sí funciona entra al baño querida y tiene mucha hambre así que vamos a ver si encontramos alguna fruta con que comer fruta de plasma espera estas plantas ah mira yo no sé guau no sabía que estas plantas plantas de comen insectos que asco fruta mala no le siente nada bien la fruta de plasma no le gustó la comida vamos a ver si encontramos a ver si le gusta la fresa vamos a ver como se siente todavía tiene hambre así que toque comer fresa como se siente todavía tiene hambre así que comer fresa comer fresa mi querida yolanda un poco más de fresa y estamos bien también zeta vamos a ver todavía se siente muy incómodo así que no puede sabes que mejor nos vamos a dormir a ver si yolanda se siente mejor cuando se levante eh yolanda soy yo oscar quieres que tengamos una cita y quién es oscar ay si este es el supuesto bueno vamos a un bar a ver cómo nos va de veras que se está transformando a un vampiro así que tal vez ella pueda chuparle la sangre a su querido jajaja y llegamos a nuestra querida cita y está lloviendo it's raining vamos a ver oscar querido preguntar por profesión ¿dónde está se siente libre bueno sabes que podemos usar así y habla con tu querido no en serio te pregunto por una cita y se siente hablar con ella no me parece justo yolanda está como hello parece que ustedes no se siente yo no qué cita más aburrido pues nada habrá que despedirse no no vuelvas a llamarme si fue él que me llamó pero él es el que se siente hablar con otra chica así que adiós nos vamos a casa a ver podemos ay dios mío se está transformando en vampiro wow y yolanda es oficialmente un vampiro ay dios mío vamos a casa y vamos a ver cómo nos vemos como vampiro damas y caballeros damas y caballeros vamos a ver a yolanda como un vampiro así se ve yolanda es muy 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 pero muy preciosa esta ropa es la que le he elegido cuando está en el estilo de vampiro así que es muy 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 bella así que yo pienso que empecemos el juego a mí no me importa si él no se siente bien después vamos a ver el pronóstico de hoy y es tormentas eléctricas se enojó pero por qué no se desmayó esperan se van hay que ser de la radio se dañó porque uy dios mío hay un nueva hija de la noche como vampiro con experiencia es o no para darte bla 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 entonces la sed no mata tal vez debería estar adentro mejor mira aquí ay dios mío pero está lloviendo increíblemente de nada gracias por dejarme chupar de la sangre labia le encantó chupar de la sangre después de eso no puede leer qué está haciendo ella tiene una ducha y prefiere salir para afuera o sea ok si sé que estás aburrida de leer el libro qué es eso ay dios mío ay dios mío que no me caiga un relámpago guau mira va a ser pio propia entra a casa pero qué estás haciendo eso ese libro es privado aquí está entrenando debería irme ya bueno lárgate chao adiós pero qué hace normal tiene una ducha pero se ducha allá afuera mejor increíble increíble sabes que podemos llamar a a Caleb hola querido pesar bajo la lluvia ay no qué lindo no me gusta no me gusta ya ya arregla aquí para que las plantas están adentro el único árbol pues es este que está aquí afuera y pues a ver si las plantas se sienten mejor por favor vamos a arreglar la radio por favor a ver escender música clásica o música espera la música de la música de ah 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 espera qué asco qué asco qué asco están furiosos así que espero que se le mejore qué está haciendo hola hola entra ve para acá o sea o sea lo que quiero que hagas es a ver bebida eh no tomarle sangre listo chicos ya arregla aquí para uy como ven le está tomando la sangre al a él y pues sabes qué estaba pensando a ver si cojo a a a Oscar y que vive en mi casa pero solamente como un muñeco donde yo le solamente le he chupado la sangre ya bueno chicos esto fue todo por este video no se les olvide hacer un thumbs up si les gustaron este video y tampoco no se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video chao chau chau